Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Kingdom Thun Castle Estamos en el cuarto capítulo, si no recuerdo mal Vamos a ver que podemos hacer por aquí Hay muchísima gente desocupada Y esto vamos a solucionarlo rápidamente De momento no podemos No podemos meterle más Es que, ¿sabes lo que pasa gente? Tenemos aquí la mina de hierro Hemos extraído ya, según dice, 500 de hierro Perdón, 500 no, 50 de hierro Pero me pongo a verlo y dice Sacamos uno de hierro de las minas Pero usan 9 para los herreros ¿Qué podemos hacer entonces para sacar más hierro? ¿Sabéis? Ir a otra isla, tiene que haber más, ¿no? Tiene que haber más por cojones, vaya No hay más, no hay más hierro en toda la isla Esto es piedra, de la cual vamos a sacar ahora esto, ¿vale? Camino, camino de balén Tenemos, vale Y este, cantera Un aquí y otro aquí, estupendo Vale, que vayan haciendo eso Estos máquinas ¿Veis que veis? Solamente saca uno de hierro Y no lo usan para los herreros, tío Pues herreros, ¿dónde están con los herreros, tío? Aquí estaba el bañil Y el herrero estaba Biblioteca No me acuerdo dónde estaba, la verdad No recuerdo De hecho, estos podríamos quitarlo Menos 48 de comida, tío El tema de la comida es algo que no entiendo A ver Mira, vamos a hacer la cosita Vamos a quitar esto Total, ¿qué no tenemos el tema de la comida? 60% fruta Necesitamos frutas a punto de bala Podemos crear aquí más estos Vamos a crear aquí Incluso Claro, pero obviamente a Subir esto Claro Vamos a quitarlo aquí A ver, ¿llegaría este aquí? Sí, este sí Este no, pero este te lo Ya haré yo que llegue Sí, este va a llegar con mucho hasta aquí Ah, qué rabia, ¿no? Se quema Se quema 48 de comida y nada, tío ¿Sabes qué pasa? Que es que mezclan El tema del pescado y el cerdo Lo mezclan todo, tío Pero es una cosa, esto voy a tirarlo por saco De hecho, voy a quitar una Demolemos A tomar por su culo Y vamos a crear aquí Frutería Un huerto Este Y Venga Dos granjitas Y aquí Un segundillo Uy, tenemos claro Tenemos todo esto ahí desaprovechado O toma Desaprovechado, dice Venga Toma ahí Toma granjita Vale, vamos a ver qué tal Uy, vienen por este lado Hace mucho que no vienen por este lado Claro, porque es el lado que menos está defendido Uy, de hecho aquí podrían hacer daño Totalmente, amigo Totalmente Vale, vienen oleadas por todos lados 22 Oh, 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 oh Aquí va a hacer daño este Este va a hacer daño Prepárense Vale, empiezan a atacar las balitas al ogro Vale, el ogro va a caer Vale, el ogro fuera Perfecto Viene otro ogro Vale, por suerte tenemos todo amurallado Pero vamos, la molella no tarda nada en caer Entra el tío Vale, van directamente a para el ogro Muy bien Vale No ha atacado son demasiados daños Eso creo Joder, también el dragón, tío Hola, mire el dragón lo que ha hecho Ah, que es un dragón madre, ¿no? Es un dragón madre, tú Este es un dragón madre Es mucho más grande que uno normal Tiene más vida y en fin Construimos A ver, para hacer también eso destruido Vale, perdón Ahí, clarillo, tú ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ahora es que estaba en pausa Digo, qué raro, tío Reconstruir todo eso, por favor Vale, supone que tengo ya todo hecho, ¿verdad? Vale, vamos a hacer aquí esta tercera Esta tercera ubicación de... Pues eso Tercera almenara A tope, ¿vale? Otro dragón de mierda, ¿ves? Es que diferencia entre este y el otro El otro era enorme Vamos a ponerlo hacia este lado Vale Voy a poner tres Aquí Ah, tenemos bastante, tú A ver, ¿cómo llegaría aquí esto? Perdón, aquí Torre balista Al máximo Perfecto Viene otro árbol, tú Perfecto Y ahora subimos todo esto, ¿vale? Sí, ahora vamos a subir todo esto Mira ¡A por ellos! Comida Vale, ahora sí tenemos un poquito más Es que el tema de los puercos, gente No sé si es porque no está muy bien implementado No está bien hecho, lo que sea Pero Es como que sí Los cerdos implican que te van a quitar trigo Te van a quitar el... Este, te van a quitar el maíz este Como tú lo quieres llamar Pero este es rarísimo, tío Vale, vamos a vender de esto Tres Dos Vale, 12 euros Vale, 12 euros de puta mierda, ¿no? Sí Y comprar Vamos a comprar Vamos a comprar de esto ¿Por qué? Porque tengo esto a tope De... De esta vaina En fin Vamos a comprar también Por si acaso de esto Vale Ahí que, amigo Agilando ¿Qué es el hundio? Agilando Vale, vamos a subir ya la muralla, ¿eh? Tenemos 15 personas sin hacer nada Tenemos ya esto lleno, tío ¿Por qué viene aquí gente? Sin... O sea Sin caer a casas Que es que no entiendo, ¿eh? Vamos a poner una clínica Por si acaso Ah, tenemos que hacer los baños públicos ya, ¿eh? O sea, otro, digo Para que no se me junte Una clínica no Pero ya tenemos eso ahí Este que sí Vale, una taberna La taberna siempre funciona Nada más, no es que no tenemos tanto Vale, esto hay que cortarlo ahora Me están haciendo lo que guay va quedando, gente Mola mucho, tío Esto es verdad que mola, tío Me gusta I like it I like it Me gusta, me gusta Vale, a ver si lo terminan ya del todo Y ya todas las partes serían igual de... ¿Cuánto tenemos de oro? 61 Bueno, está bien Están cogiendo piedra Tenemos mucho verdad de piedra 228 Ah, no, porque he comprado Vale, no me interesa Bueno, 140 igualmente, ¿sabes? Está muy bien Está muy bien Gente, me ha gustado mucho el diseño este De tener los... El tema de la comida dentro de la base Me mola mucho Mira todo esto, tío Joder Ves el mapa y parece que está ardiendo un tel Y luego lo ves y realmente es en plan Si no, nada Consejeros Vale, esto está bien Vale, más almacenes No hay más almacenes 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 Vamos a ver aquí Esto está destruido Porque no me ha dicho que está destruido Igual me lo ha dicho y no me entera Puede ser Almacén Aquí quiero hacer una muralla, tío Aquí voy a hacer una segunda muralla Una almacena aquí Y para aquí es donde me quepa, eh Aquí no me cabe Aquí va a ser Bueno, para partidos por toda la ciudad Vale, vamos a cortar esto aquí ¿Esto qué coño es? ¿Un guarda forestal? Sí Vale, amigo Te voy a joder todo el chiringo, eh Te voy a joder todo el chiringo Aquí realmente necesitaría Como que camas Como un camastero ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugeado, gente? ¿What? Se ha bugeado, tú Voy a guardar, espérate Vale, de hecho No había guardado todavía, ¿verdad? No Guardar Ahora sí se ha bugeado, tú Mira, me ha asustado Madre, señor, hermoso ¿Cómo que cero camas, hombre? ¿Cómo que cero camas, señor? ¿Qué le pasa? Maletaría fruta el buen hombre Puedo crear aquí varias Igualmente, ¿no? A ver Se me ha creado Me ha creado un puesto de esto Un huertito Eh, falta aquí un cabinito Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto para abajo A tope Perfecto Y ahora aquí sí que ya hacemos el huertito este Peño huerto así, hombre Ahí está Dos huertitos Se ponen aquí los chavales Las chavadas Vale, vamos a ir perdiendo un poquito todo, ¿vale? Porque les hace falta total esto Y digo, pues, pues Para que esté bien, ¿vale? Ah, dice demasiado lejos Qué guay, vale, vale Eso no entendía Pues mira, lo vas a tener ahora en casita, tú Y de hecho Para el tema de los almacenes Porque si no va a pasar Lo que sé que va a pasar Vamos a poner Un almacén de fruta Justo aquí Vale, no tiene crack En verdad lo podría haber puesto aquí Pero bueno, si en vez Vale, debería estar esto a tope Sí, ahora va a empezar todo a ir a tope Vale, hay mucha gente aquí Así que venga, vamos a seguir construyendo esto Esta está baja, ¿verdad? Ha construido aquí una Creo que ha sido una Una Dos Tres Vale Bien, no me deja avanzar No tengo más Ah, porque me dice que estoy como fuera de territorio No sé, exacto Una Llegó el barco mercante Mercante ¿Qué pasa aquí? Ah, se me ha pasado otra vez Vale, un sonido, amigo Venga, a ver Siempre, ¿no? No vendes nada Exactamente No quieres que te compre nada Perfecto Eh, mira Ya empezamos a tener esto A ver Bueno, ganamos seis Quitamos nueve de envíos Bueno, pues vale Es ok, ¿no? Amigo, que sí Que ya está Quítate Yo un diplomático Bueno, a ver El que ha cortado este Vale Es que a ver El primero que era O sea, el primero que había era Que paguen Que se mueran, ¿sabes? Vale, muy bien, amigo Muy bien Otro, no muere mucha gente O sea, toco madera Aunque no tengo aquí madera Esto es Una castaña Pero bueno He hecho que Pan, 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 pan Baños públicos Todo bien Sigue habiendo mucha gente Sin hacer nada ¿Qué pasa? Hay constructores Se ha bugeado, ¿verdad? Dame un segundillo Le he guardado de nuevo Rene de piruleta ¿Por qué no pueden construir eso? ¡Ah! Ah, porque no hay nada Construyéndose What the fuck Yo he pensando que What the fuck Vamos a poner toda esta altura ¿Vale? Esta altura va a ser la máxima Me faltaría uno más Vale Ya no tengo más Vale, creo que esa es la altura Que está bien Vale Me gusta bastante Aquí Mi cosita Mi cosita Uy, la comida ¿Qué pasa con el mirador La comida, tío? Claro Es que Wow De todas esas 644 Es consumida por los hogares Obviamente, tío Claro Vamos a tener que hacer Muchas más Vamos a poner aquí Otro huertito Aunque vamos a tener que sacar Por aquí una noria Y para allá Pero bueno Claro, tenemos que crear Ya más aldeas Uff Empezamos ahí con el tema de Está bien, ¿eh? Vamos a quitar toda esta madera De aquí Vamos a cortar todo Vamos a quitar todo Vamos a quitar todo esto Y todo esto Sí que va a ser para guardar Hostia, es que tenemos Mucho más de aquí Uff, está muy bien, ¿eh? ¿Cuánto queda esto de piedra? ¿Dónde está la piedra? El 1300 Le queda muy poquito, ¿eh? Guay, ¿qué va a pasar Cuando ocurra eso, gente? Literalmente necesitamos Acabar con el otro Bueno, o ir a otra isla Eso es lo más Va a ser lo más fácil Vale, llegan 17 Obviamente van a tener aquí A punta pala Con esto llego, ¿verdad? Llego perfectamente Muy bien A ver que Si pongo un torneal quería ¿Dónde llegaría? ¿Dónde llegaría hasta ahí solamente? No, puedo con mucho más, ¿eh? O sea, voy a subir todo esto a tope Parece que, claro A tope sería hace ahí arriba del todo Es una locura que te cagas Vale, a ver qué cojones son Venga, sale a Adidas ahí a tope Crucemos de dos Vale, no son ogros Bueno, pero vemos en el mapa Que viene otra oleada Por abajo izquierda Ah, eso lo tengo en por uno ¿Qué cojones? ¿Por qué? Gracias Vale, van a destruir ese huerto Vale, van con los cubos de agua ya los señores Vale, muertos Van a destruir el huerto El almacén se lo van a cargar Han destruido el almacén No sé, cargáis eso De milagro este no, ¿eh? De milagro este no, tú Vale, reconstruimos Sí, dos Para la Z ¿Se la han cargado al final? Se la han cargado No, se la ha cargado el fuego Mejor que bueno Eran tres cosas, ¿verdad? Uno, dos, tres, sí Necesitamos crear casitas Venga, más casitas Deberíamos empezar ya con esto de agua De hecho, vamos a crear otra más aquí Sí, vamos a crear una más aquí Sí, vamos a ir para acá Sí, sí, sí De hecho Sí, sí, sí Va a comunicarse todo esto Con esto Hostia, tengo que estar acá por el otro lado Tú no me he dado cuenta Nah, a este le va muy bien Es que ya llega a mitad de vida, ¿no? No me deja verlo Sí Está todo bien por aquí Perfecto Guay, ha aguantado de momento 91 días de Perdón, 91 años de 250 ¿Eh? Sericha pronto 91 años Joder, impresionante Se dice muy rápido Vamos avanzando hasta para la derecha Entiendo que de aquí pasa el siguiente A ver No lo sé No estoy de todo seguro A ver Yo diría que sí Pero no estoy de todo seguro Vale, vamos a ir para el siguiente Así metemos presión a ambos lados Vale, obviamente ha llegado gente Pero no podía trabajar O sea, no podía quedarse Porque no había espacio ¿Cómo vamos ahora? Mira, gente Desde que hemos quitado el tema de los cerdos Va mucho mejor la economía Sí, bastante mejor Los huertos producen casi la mitad O sea, perdón Las granjas producen casi la mitad Perdón, los huertos producen casi la mitad Que las granjas Y eso que hay No hay menos ¿Qué quiere decir esto? Vamos a meterle a tope esto Coño, eso es el Eso van a morir ya ¿Cómo va esto? Vale Podemos incluso hacer una segunda muralla aquí Más pequeñita Moriré, moriré Claro, tenemos que meter aquí Más muralla alta A ver, podremos hacer balista En verdad A ver, llega Llega hasta aquí Vale A ver Joder, es que no había diferencia tú Pero claro, esto tiene mucho más daño Tiene mucho más... Sí, es mucho más rápida Hay que subir mucho más la muralla Vamos a subir una parte entera y ya está Bueno, no hace falta que subamos una muralla entera Son gilipollas No hace falta que subamos una muralla entera Vamos subiendo de forma escalonada Uno si acaso Vamos a subir así Mierda, hay que haber ocho más No, no, no Espérate Espérate amigo, espérate No, no, no Vamos a ver Vamos a poner cada dos Aquí sí vamos a ponerla Vale Hay que atacar aquí Vale, están ahí Tranquilamente ¿Todo bien, verdad, gente? Todo Uy, espérate Tenemos que hacer esto para mejor, eh Vamos a meter aquí otra tesorería Vamos a poner aquí Ese será el oro almacenado Bueno, en verdad nos va a robar igualmente Vale, vamos a hacerlo Uy, 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 uy El dragón, tú El dragón madre Me cago con su padre, tú Llegó un comerciante Eh, objeto especial Increíble Tenedo todas las torretas de baristas Un 25% Completar Pero del tirón, vamos Gracias Vamos Un 25% Queda daño, ¿verdad? Me ha dicho Esto vendemos 12 y 8 nomás Y esto, como tengo bastante de esto Ahí estamos Compramos todo 25 y 25, 250 Me sirve Vale, mira el dragón como ha caído, tú Vale Entiendo que el tema de esas mejoras Nos las dan al matar O eso, pero al matar los dragones, ¿no? Ahí sí Está más de derivarla Y la ponemos Ahí arribita Eran ya Si aquí Ya ponemos las cosas Ya ponemos aquí Nuestras mierdas Ponemos al máximo Esta fuera Ay, perdón ¿Qué estoy haciendo? No, no ¿Qué estoy haciendo? Manolo Manolo Vale Uy, va a quedar impresionante Este castillo, ¿eh? No digo nada Pero va a quedar impresionante Está a tope Bueno, puedes Porque ya está a tope de alto Para que construyan eso De eso hay muchas desempleadas Van a crear una morella más aquí, ¿verdad? Sí Es una más Exacto Una más Una más O aquí son dos más Tus modos, señor Madre, señor Madre deus Tenemos que seguir creando más de esto Vamos a seguir creando esto Ahora en cuanto acabe Esto de aquí de construirse Ponemos las balistas Y tal A ver, es que si meten balista Con más daño, tío Uf Permíteme que insiste Y que ponga este Daño es 116 por segundo Torre de balista 105 Ahí está 116 ¿Se ve esta? Hostia, fíjate este ¿Velocidad? ¿Te pone la velocidad o algo? No, no te pone la velocidad Ah, también te digo Una torre de balistas Son cuatro trabajadores ¿Qué pasa aquí? Vale, taberna Ponemos ¿Queréis una taberna? Ponemos taberna, hombre A ver esto Bueno, solo os pedís para esa boquita Que os ha dado el señor Vale Estupendo, amigo Que no baje ese ritmo, eh Venga, ahí está A 80 Tiene que subir muy bien Vamos bien de tiempo Vamos, estupendo Vamos Estupendamente Esto va bien Esto Tenemos que Vamos a crear más de esto Vamos a crear muchos más Carbonera De hecho, que creamos este Ay, no puedo crear Ah, joder Te digo, esto debería arreglarlo, eh Como que Que me traba Me hace como que Como que estoy fuera, ¿sabes? De ese sitio Ahí está Calabra, punto pala Vale Empezaba a llegar gente Perfecto Mucha gente desocupada Entonces vamos a establecernos así, ¿vale? Esto sigue en uso, ¿verdad? Sigue en uso Y muy bueno Bastante bien Vale Vale, balista A su hogar Que bien queda esto, tú Que chulo, eh Vamos a derribar esta torre de guardia De arquería, perdón Y este a tope Así me gusta Que chulo, eh Vamos a ver el alcance que tiene Es que el alcance es muy pequeño, tío No Mira Es que No te renta, tío Está igual Prefiero poner las baristas, tío Pero tirón, eh Prefiero poner las baristas del tirón, tú Si son cuatro Bueno, tenemos de momento mucha gente desempleada Así que No funciona O sea, nos interesa bastante Madre mía, tú Eso sí, esto nos va a quitar bastante oro, eh Porque creo que cada uno son Ay, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no, no O sí Ah, sí, está bien, está bien, está bien Sí, sí, sí ¿Esto coño es? Guardo forestal Vale, vale Guay, estás tú que se me acercan por ese lado ¿Sabes? Mira cómo van para el otro lado, tú ¿Qué ha cogido por allí? Lo bueno Es que desde aquí incluso llegan, tú ¿Qué cojones? Tremenda locurita Eh, ¿qué pasa con la comida? Lo que baja mucho es todo bien Muy bien, eso de rápido, ¿no? Vale, que den vueltas, que den vueltitas Ahí está Que, madre mía, están pillando por otro lado, tú ¿Qué pasa aquí? Me han quitado de enero, ¿no? Ah, que, ah, es que lo van a para la tesorería Claro, mira, mira, por ahí está, tú Mira Mira, mira Joder, puta, tú Que me quitan todo Eh, pues mal Joder, me han saltado, ¿eh? Su puta madre Van muy rápido, ¿eh? Salos Joder, mío Va muy rápido, tío Eh, ¿ah, dónde estoy en un huerto? ¿Dónde? Pues lo reconstruyo Vale, voy a hacer una cosita Como de momento esta No estoy utilizándola Claro, o sea, estoy almacenando O sea, estoy metiendo ahí Un peligro innecesario, ¿sabes? Totalmente absurdo Total, aunque ahí no tengo nada Según el juego, sí Pero bueno Vale, se me han quitado eso Llego el diplomático A ver el pesado, este, ¿qué quiere? ¿Por dónde llega el diplomático, tío? Está aquí, tío Estoy escondido, ¿sabes? Vale, a ver cuánto es Cien, ciento poco Te lo compro Ciento noventa Vale, entramos en guerra, gente Vale, entramos en guerra Vale, pues solo tenemos Todo esto bastante bien Vamos a crear ya todo esto ¿Cómo va esto? Y tenemos, vale Una muralla más ¿Es una más o son dos más? Es una más, ¿verdad? Sí, esto más Tengo bastante piedra Vale Pues sí Entramos en guerra Amigos Estamos en guerra Vamos a tirar el tirito de esto Para cuando estén ellos Vamos a romper esta Torre de guardia Fuera Fuera Vamos a seguir para arriba Vale Uy, vamos muy rápido Construyendo Va a estar todo al máximo 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 Hola, eh Aquí pasa algo Aquí pasa algo Ah, están reconstruyendo eso, ¿verdad? Tienen que reconstruir aquí Cositas, tú Que se nos lía Palacetes Vamos con esos palacetes Vamos a ponerlo aquí Ya que esto ahora mismo Es con lo Necesitamente El buque insignia Ahí estamos Buque insignia Vale, perfecto De ahí sacaremos un camino Pero mirad el alcance Que tenemos con esto, ¿sabes? Y además tenemos un porrón O sea que Magnifique Menos ocho, estimado Ahora en cuanto tengamos esto Empezará a venir gente Ahí Ay, perdón No he reparado Se ha destruido Es el delante, ¿verdad? Ah, no No han reparado Vale Vale, todo bien, todo bien Eh, aquí hay algo Que no está Más de recursos Vale Vamos a revisar Seventa y ocho Ciento cinco Ciento cinco Vale Estudando el tema del oro Que haremos Eh, ¿qué pasa aquí? Ah, vale Estudando el tema del oro Todo bien Vamos muy bien, eh Vamos progresando Adecuadamente P a más Progresa adecuadamente Vale Torres listas No pueden subir más, ¿verdad? No pueden subir más Perfecto Pues amigos Que vayan Las balistas Por el momento Vamos a esperar con las balistas, eh Vale, quedan sin hogar Eso lo recuperarán ahora Tranquilamente Torre balista Obviamente Sé que no es bueno Poner tanta balista Porque me va a quitar mucho oro Pero Aprovento esas, ¿vale? Que joder Con lo que tengo aquí Si no aguanto Veinte años Con esta defensa O sea, veinte años mínimo ¿Sabes? Joder, puede haberlo destruido En el momento que he visto Que iban a parar el oro, tío Así que le voy a hacer Me ha quitado ahí Doscientos, trescientos de oro No, más Yo creo que han quitado mucho más A ver si reconstruyen ya todo esto Me hace caso a nuestros consejeros A ver ¿Cómo vamos de esto? Aquí tenemos Tres torres que disparan Creo Entiendo que si llegamos a siete cincuenta Más o menos cada dos cincuenta O así Yo creo que da Mejoraremos el castillo ¿Sabes? Igual el siguiente ya es mil No creo que sea mil, ¿no? Mira qué coño está atacando Desde aquí hasta aquí Madre mía Para los ogros Podemos hacer algo Que se llama el foso, ¿vale? Literalmente pues Ralentizamos a los ogros Con esto Metiéndole un Una hilera de agua De hecho podríamos hacerlo Alrededor de todo ¿Sabes? Así Vamos de un lado a otro Así Todo esto y todo Todo esto Cortamos De hecho creo que voy a hacerlo Aunque es mucho oro Son treinta de cada, ¿no? Sí, son treinta de oro Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Guau, échale unos treinta Tres, tres, novecientos de oro Solo para esto ¿Estamos en pérdida? Sí, pero de momento Hasta que tengamos esto Bueno, hasta que venga gente, perdón Hasta que venga gente Empiece ya con el orete Vale, voy a poner Una brigada Que de momento no tenemos ni una Para el tema de los incendios Vamos a poner también Una iglesia Que llevamos mucho Sin poner una iglesia Ahí está Iglesia lista Una biblioteca Una biblioteca bonita Claro que hacía Ahí no Porque ahí iba a poner yo Un caminito Hacia delante Vale, ¿cuánto de oro? Menos treinta y dos Es que de en soldados es Dos de los treinta y cuatro Caramelos Si no hay de en soldados Ya, pero los Las balistas sí que Sí que te encuentran Como soldados, ¿sabes? Sería buena idea Ir para otra Pero es que tampoco No me queda muy claro Cómo funciona el tema De los estos, tío ¿Sabes? A ver, vamos a hacerlo igualmente Vale, que no se hace Vale Bien, bien Barcos de transporte De mercancías Muy bien Vale, igualmente ellos Ahora mismo El ataque más fácil Lo tienen Desde aquí Desde este lateral Así que Vamos a andar Qué locura, ¿eh? Vale, todo esto Hay diez personas Que no hacen nada, ¿verdad? Bueno, de momento Es que quiero esperar A que hagan esto Vale Para ver cuántos Se quedan desalojados Vale Vale Veintiocho más Vale Vale Vamos a tener Bastante gente Vale más Cuatro estimados de oro Perfecto Creo que me mete A este Es perfecto Y aquí Y aquí podríamos poner Las altas De balistas Y las bajas De arqueros Porque si las balistas Fallen Y hay demasiado Demasiada argamasa Como son muy lentas Disparan muy lentos O sea Son muy lentos Disparan muy lentos Como son lentas Al final Los grupos grandes Van a entrar O van a llegar ¿Sabes? Pero si ponemos Hombre Coño Espético Joder Que rápido Ha construido Pero si ponemos Las balistas En las altas Y luego Las torres De arquería Y las pequeñas ¿Veis? Esto va a ser Guay Guay Pero para eso Tenemos que tener De momento Más campesinos O sea Más aleanos Vale ¿Qué ocurre a ellos? Demasiado lejos Vale El tema de las fruterías Pues está que es la cabrón Podemos quedar aquí Un huertito Pero antes de hacer El huerto Ahí está Tenía que meter esto Para adelante Uy A ver dónde vienen ya Un ogro Vale Lo bueno es que En cada barco O sea En cada barco Solo puede venir un ogro Hostia Vienen dragones Madre tú Son dragones tochos ¿Cómo está esto De construido? Vale Esto lo hacen ya Vale Están en ellos Están atacando Vale Parísa la ha pegado tú Madre mía ¿Dónde coño vas? Vale A ver si con suerte No vienen aquí Vale Con suerte No No vienen aquí Vale Se quedará uno Pero este lo matarán Perfecto Vale Muy bien Me gusta Me gusta Esa torre Ahí de Esa torre Tío Vale A ver ahora Diplomático Un camino Ahí se va A ver 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 Vale ¿Ves? Es demasiado Arca más A gente Aunque tengamos Muchas balistas Son demasiado Pues eso Eh, mira Quieren atacar Quieren atacar Por la puerta Los imbéciles O sea De frente Quieren atacar ¿Sabes? Vale ¿Cuánto tenemos? Vale Tenemos 24 Sin hacer nada Como tal Vale Pues vamos a meter Más palacetes Aquí van Viniendo Vamos a meter ¿Qué metemos? Ah, perdón Los huertos Hemos dicho Así Para que sea Más o menos simétrico Vale Y aquí vamos a meter Algo que sea de uno Un pequeño granero Vale No, granero No, claro Un almacen de fruta Esto sí Dos Perfecto Vale Han dicho aquí Una gran oleada O sea Una gran ofensiva Perdón Pero somos demasiados Me dragón Han destruido algo ¿Verdad? Carbonera Claro De momento Es lo que pueden aspirar ¿Sabes? A pegarle a eso Debe ser Ya está Muy bien O sea Muy bien Muy, muy bien He hecho hasta aquí Alante gente Para que no vengan Nada por esto Porque ahora mismo Me joden la noria Simplemente Esto hace Una cantidad De falta Pero flipante Eh Se han llevado Dos campesinos Tú Hijo de puta Hijo de puta Está hasta aquí ¿Está hasta aquí? ¿Qué hago? ¿La atiendo? ¿La atiendo? ¿La atiendo? ¿La atiendo? ¿La atiendo? Piedad Pondrán final a esta guerra Pues no ha querido guerra tú Te digo Creo que Nos ha pedido la paz Pese a la dificultad Pese a la dificultad máxima Todo eh Tanto el tema del mapa Como tal Como él Wow Claro ¿Qué le han tenido que pegar una? Es que claro O sea Joder Yo me estoy salvando Porque he hecho este pedazo De gulag ¿No? Porque eso no lo cura Lo que estoy creando aquí Esta obra de Dios De hecho El siguiente ataque Diría que lo más sencillo Es que vengan por aquí atrás Para ellos Que vengan por aquí No sé si llegarán Pero bueno Menos 104 He creado demasiadas balistas Tío Tiene que venir Ojo Este ya está todo lleno Tío Claro Ya estoy llenando todo Bueno En verdad Me da igual Que estén desocupados Sabéis Mientras que estén aquí Ellos y tal Podríamos crear Otra Otra esto Otra aquí Otro muro por aquí Podríamos crear un muro aquí Sí Vamos a crearlo aquí Vamos a quitar todo esto ¿Cuántos son? 47 Estos van a acabar con ello rápidamente Mira Vamos a crear aquí Como otra especie Otra mini fortaleza ¿Vale? Vamos a crear ahí Full casas Muchas casas Muchas casitas Esto no llega ¿No? Obviamente Está tomado por culo No llega Bueno aquí ya se han cargado Aquí todavía estarían Vale Se han metido 27 personas más Vale Perfecto A ver ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Pescado No hay suficiente Amigo Pesquen más Vale Cultivamos más comida A la que podemos Almacenar ¿Vale? ¿Entendido? Esto es una tontería Ya vamos Estamos con mucha felicidad ¿Potejémonos? Nada Yo creo que vamos bastante bien Vamos bastante bien Joder Que rápido Lo han limpiado Santa Teresa Qué rápido Lo han limpiado Vale Pues aquí va a ser Y también desde aquí Va a ser aquí Una mega fortaleza Va a ser justo Desde aquí Desde aquí Por aquí Claro Como ellos no van a poder Entrar por este lado Claro Que si lo tapeamos Ellos no pueden entrar Literalmente Si lo tapeamos No pueden entrar por aquí Gente ¿Sabéis? Joder Estoy fuera Tío Segundo amigo Segundo Vale Tengo que cargarme Primero esa de ahí Para me cargo Segundito Joder Es que estoy leando Tío No sé qué leando Te me he puesto así Sentado Y me he puesto totalmente La orientación de todo Tío Vale No quiere comprar nada Sí, claro Hierro No se ha jodido No es listo Ni nada El tonto ese Hostia Pues sí que tenemos ¿Y este oro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tenemos 2000 de oro? Si literalmente Iba antes en pérdida Vamos a comprar piedra Punto para 125 ¡Uy! Comida ¿Qué cojones? ¿Qué pasa con la comida? Más 98 Estamos bien Igual por almacenes Pueden ser para almacenes Granero Vamos a poner más granero Granero Otro más Vamos a poner otro para aquí Yo qué sé Vamos a poner varios graneros Por todos lados Que tampoco nos interesa Tener muchos graneros Porque son gente ahí Porque sí, ¿sabes? Han muerto 12 personas tú Para ser el imbécil ¿Te imaginas? Vale Vamos a ir cerrando Para aquí nosotros Es por aquí, ¿verdad? Así, justo aquí Aquí Yo creo que si hacemos así Sin más Vale, hemos quedado justo esto Vale Vamos a quitar este de aquí Este se quita con Con esto 10 de esta vaina ¿Es ahí dos ya del mercader? Sí Aquí te amigo ¿Qué se hace? Necesitamos esto Ahora en el siguiente Tengo que comprarlo ¿Vale? Para quitar de aquí Necesitamos Son 10 10, 20, 30, 40 50, 60 Para quitar todo esto Eso es caro que te cagas Son 60 Los lobos asesinaron a Levi Pues amigo Pues amigo No me has acercado Eres muy listo Vale, vamos a hacer Todo esto de aquí Todo Es que yo creo que si pongo así Tapio, digamos En las entradas Creo que no puede entrar Porque creo que está así Está así hecho, ¿sabes? Y llega hasta ahí Llega justo hasta las puertas Queda muy bien Vale Sí Y aquí directamente Ponemos aquí esto Ya está 16 personas tocando Sí Los huevete Vale, tenemos mucha comida Ah, no Es porque la hemos comprado Bueno, tenemos nuevamente comida Vale, nuevamente vamos a hacer Uf, necesitamos aquí bastante comidita A ver cómo va esto Un segundillo De coño 13, 8, 90 Vamos a crear de esta A ver Vale, vamos a crear Toma, fruta Vamos a crear de estas Vale ¿Y más? Pues no, güey Aquí 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 Y aquí Ya está Claro, tenemos que aprechar todo verde Aquí vamos a meter una noria ¿Vale? Sí, aquí vamos a meter igualmente Una noria que venga Y que nos meta igualmente aquí El tema de los baños públicos O sea, estamos a tope, tío Estamos a topísimo Lo de los cerdos Creo que el tema de los cerdos Toma por culo, ¿eh? Sí, porque el tema de los cerdos Está como, hijo No Mierdas Pues esto Tomar por culo Y aquí vamos a meter una tesorería Otro más dentro Puedo meter dos, ¿eh? Pues si meto dos Aquí meto otro más de huerto Ya está, ¿ves? Chilling, bro Chilling Ahí estamos Listo Vale Tenemos muchos desempleados Y hasta que no tengamos O sea, hasta que no venga un barco, gente No podemos comprarle estas herramientas Porque literalmente están aquí a tope, tío Herramientas Vale, hay una cosita Que tenemos lo del... ¿Qué pasa en esto? ¡Hala! No hay más piedra Acabo de verlo What the fuck Vale, se ha quitado esto Pues esto lo demolemos Vale, ya Joder, justamente lo iba a haber visto antes, tío Claro, no hay más piedra Y aquí Le quedan doscientos de piedra, tú ¡Wow! Pues llegamos al límite ya, ¿eh? Pues tenemos que crear otro Sí, vamos allá por esta isla Hostia, la que viene por la izquierda, tú Me la no me he dado cuenta ¡Madre de Deus! Y aquí está a tope, ¿no? Casi, casi Sí, de que te voy a quedar bastante Vamos a revisar mientras esto Vale, no hay problema Total, el tema de piedra Era para hacer esto Bueno, no hay problema Aquí piazoleada, tú ¿Qué pasa aquí? Trasma de un ataque vikingo, chiquillo Madre de señal Vale, necesitamos Antes de nada voy a poner esta Necesitamos aquí ya esto Voy a poner a todas las arquerías Vale, aunque sea en el medio, o sea En todos lados Me estaba viendo Sí, va bien Uy, aquí va mal la altura Va mal Sí, va mal Pero bueno, se va a quedar así Vale, ¿cómo va esto? Casi crack Eh, que pueden entrar, ¿eh? Vale, no entra, perfecto Diplomate con camino Ahora, vamos por culo al almacén ¿Qué me ha quitado? Vale, si aún quita Reconstruyo Vale, oleada gorda, también te digo, ¿eh? Joder, son potentes Obviamente Llegar hasta aquí Pero, claro Con que se cargue ya uno Ya me jode, ¿sabes? Aquí todo este Reconstruimos Ahí también lo he retirado Reconstruimos ¿Qué coño es esto? Emacén está lleno De carbón, de hecho Segundillo Granero Reconstruimos A ver Está con nosotros Reconstruido Reconstruido Reconstruido, máquinas Todo lo he construido, ¿verdad? Está, está, perfecto Perfecto Vale, al día Vale, tengo que construir bastante ¿Vale? ¿Que esto qué era? Barco mercante Vale, debemos comprar 60 Hemos dicho, ¿verdad? Eran de herramientas De las cajas Vale, podemos comprar 60 Voy a comprar 90 90 Voy a comprar también piedra 315 Y no sé por qué Falta Siempre falta O sea, tengo un montón Hace producción Pues nada, siempre falta Uno afuera Dos Ahí, hay lobos, tío Aquí también Tres Tengo que matar los primeros, tío Fuck No he pensado en eso Va a quedar aquí una torre Aunque sea A ver Ahora ya creo que está al máximo Voy a crear esta de balista Perfecto Hago ese y que se crean todos los lobos ¿Sabes? Lo malo es que va a consumir todo esto ¿Veis? Va a ir consumiendo las mierdas Pero bueno He dicho que hay Mierda los barcos, ¿eh? Gente, qué cojones Mira, te voy a vino una leda más por aquí Hay un diplomático Atendemos Vamos a ser buena gente, va ¿Sí? ¿Quién eras? ¿Qué rey? ¿Sí? He sido un tributo Mira, después del anterior 320 Sí 360 Jamás Venga Venga Desfilando Amigo Desfilando ¿Qué es que lo hundió? Vamos a concluir, gente, con esta última oleada Que nada Esto va a ser un... Ha sido derribado Ferozmente, la verdad Vale Vamos a hacer una cosita Para que yo recuerde para el siguiente Y es que vamos a hacer Un barco de exploración Que es el hecho Para navegar hacia una isla no explorada De estar deshabitada El barco de exploración Puede establecer una colonia nueva Pues a eso vamos a hacer Lo haremos aquí De hecho, ¿cuánto me ha costado? 50 piedras Vale La piedra va lentita ahora, ¿no? Bueno, 72 Está bien Porque ahí todavía hay Y la otra todavía sigue también Vale, he dicho que he hecho que Me gusta, me gusta A like it Vale En nada que hagan esto Los lobos esos desaparecerían Los malos que estos me van a quitar Pero, gente Vamos a despedir para aquí Este cuarto capítulo Quinto capítulo Ni me acuerdo, la verdad Estoy grabando todo esto El mismo día Porque el juego me puto flipa Y creo que es lo mejor citado Gente Empecéis en el vuelo Si queréis en el vídeo Que me haces mejor No sin antes Sin haber os ido Sin dejar ese buen like, ¿vale? Adiós, mi gente Nos vemos Adiós